Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Fruits, un juego creado por Javier Martínez y Lorena Gestido y publicado en castellano por Falomir. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años con una duración estimada de entre los 10 y los 20 minutos y de 2 hasta 6 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, cada jugador recibirá un set de 8 frutas. Cada uno de los sets tiene las mismas frutas y vienen diferenciadas por el símbolo que aparece en esta esquina. Cada uno de los sets incluye una fruta de valor más 3, 3 frutas de valor más 2, 2 frutas de valor más 1 con un efecto asociado, una fruta con valor menos 1 y una fruta con valor menos 2. Cada jugador barajará todas sus cartas de fruta y las colocará boca abajo delante de sí formando un mostrador de 8 cartas. Tendrán que dejar espacio para las cartas de fruta engullida en la parte de arriba de cada uno de sus mostradores. Después colocaremos la carta de fruta aplastada en el centro de la mesa, seleccionaremos un jugador inicial y le otorgaremos el dado. Y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida haya obtenido mayor cantidad de puntos de victoria. Para ello tendremos que intentar engullir las frutas que nos otorguen mayor cantidad de puntos, teniendo en cuenta que hay frutas que dan 3 puntos, frutas que dan 2, 1, incluso puntos negativos, menos 1 y menos 2. Cuando la partida haya terminado, el jugador que haya engullido las frutas de mayor puntuación será el ganador. Una partida de fruits dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple la condición de final de partida, que es que uno de los jugadores no tenga ninguna carta de fruta en su mostrador. En ese momento pasaríamos a calcular la puntuación de cada jugador. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos en fruits. El turno del jugador activo en fruits es muy sencillo. Lo primero que tendrá que hacer el jugador es lanzar el dado de 6 caras y después aplicar el efecto indicado en el dado. Una vez el jugador haya aplicado el efecto, tendrá que comerse una de las frutas de su mostrador. Para comer una fruta de su mostrador tendrá que seleccionar cualquiera de ellas y revelarla al resto de jugadores. En este caso, por ejemplo, nos hemos comido una fruta de valor más 2. Después de esto le daremos la vuelta y la colocaremos boca abajo en la zona de frutas que hemos engullido. Con esto finalizaría nuestro turno y pasaría el turno del siguiente jugador. Y con esto pasaría el turno al siguiente jugador, que realizaría un turno de la misma manera. Cogería el dado, en primer lugar lo lanzaría, aplicaría el efecto del dado y después tendría que engullir una de las frutas de su mostrador. En este caso, por ejemplo, podría engullir esta, que vuelve a ser una fruta de valor 2, se la mostraría al resto de jugadores y la colocaría boca abajo en su zona de frutas engullidas. Ahora vamos a ver cómo funciona cada uno de los efectos del dado. En primer lugar, tenemos el símbolo de fruta mordida. Cuando un jugador al lanzar el dado obtiene este símbolo, tendrá que comerse una fruta del mostrador que tenga mayor cantidad de frutas. En este caso, por ejemplo, el jugador que lo obtuviese tendría que comerse una fruta de este mostrador, puesto que es el que más tiene. Si hay empate en el número de cartas de fruta, el jugador decidirá de cuál de los dos mostradores que están empatados comerse la fruta. En segundo lugar, tenemos el símbolo de intercambio de frutas. El jugador que ha lanzado el dado tendrá que seleccionar una de sus cartas en el mostrador y la carta en el mostrador de otro jugador para intercambiarla con ella. Imaginemos que este jugador decide elegir esta por esta. Ambas cartas tendrían que revelarse, en este caso son la misma, y colocarse boca abajo en el lugar correspondiente de cada uno de los jugadores. Hay que tener en cuenta que todos los jugadores habrán visto qué fruta se ha intercambiado y sus posiciones. En tercer lugar, tenemos el símbolo de mirar una de las frutas. Para ello, el jugador activo lo que tendrá que hacer es que el resto de jugadores sin mirar sus cartas tendrán que revelarle a él y solo a él una de sus frutas. En este caso han salido las mismas. El jugador elegirá una de las cartas que le han enseñado, imaginemos que elige esta, esta volvería sin que nadie más la viera, y la carta engullida se colocará aquí. Por lo tanto, ningún jugador sabrá qué carta se ha comido el jugador activo. El cuarto símbolo que nos encontraremos en el dado es el símbolo de la fruta aplastada. Cuando aparece esta cara, todos los jugadores tendrán que aplastar la carta de la fruta aplastada que está en el centro de la mesa. El primer jugador que lo haga podrá comerse una fruta de cualquier mostrador. El quinto símbolo que nos encontraremos es el símbolo de frutas iguales. El jugador que haya lanzado el dado tendrá que elegir dos cartas de mostradores distintos e intentar que las frutas sean del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, como ya hemos visto, esta y esta son iguales. El jugador activo podría elegirlas. Se revelarían y tenemos una fruta menos uno y aquí tenemos una fruta menos uno. Por lo tanto, el jugador activo habría acertado. Si el jugador activo las acierta, el jugador activo decidirá si él u otro jugador o jugadores se comen dichas frutas. En este caso, al ser frutas negativas, podría decidir que este jugador se la coma y que este jugador se coma esta. Aunque podría hacer incluso que el mismo jugador se coma las dos frutas negativas. Y por último, el último efecto que nos podremos encontrar en el dado es el de adivinar una fruta. El jugador que ha lanzado el dado tendrá que intentar adivinar cuál es la última fruta que se ha comido uno de los jugadores o al menos intentar recordarla. Imaginemos que tenemos esta de aquí y nosotros decimos que la última que se ha comido es un dos. Miraríamos la carta y revelamos que se ha comido un más uno. Por lo tanto, no hemos acertado. En el caso en el que acertásemos, tendríamos la opción de comernos la fruta que hemos acertado o hacer que otro jugador se coma esa fruta. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fruta de menos uno y hemos acertado, haríamos que otro jugador se tenga que comer esta fruta. De la misma manera, si tenemos aquí una fruta de valor uno y la tuviese otro jugador y decidimos elegir que esta es de valor uno, al revelarla podríamos decidir comernos la nosotros. De esta manera, si acertamos, podremos hacer que la fruta cambie de en qué pila de frutas engullidas se encuentra. Destacar además que si el jugador indica que esta carta es positiva, por ejemplo, es un más tres y al revelarla resulta que es negativa, el jugador estará obligado a comérsela. Por lo tanto, si fallamos y la fruta es negativa, nos la llevaremos a nuestra zona de frutas engullidas. Y estos serían los seis efectos que podremos encontrar en el dado. Adicionalmente, destacar que en las frutas de más uno que tenemos en nuestro mostrador, si nos la comemos nosotros mismos durante la fase dos, es decir, durante la fase en la que tendremos que engullir una de nuestras frutas, aplicaremos automáticamente la acción que indica la carta. En este caso, engullir una de las frutas del mostrador que más frutas tenga y la que está aquí nos permitirá intentar adivinar cuál es la última fruta que se ha comido uno de los jugadores. Y con esto estarían explicados todos los efectos del juego. Los jugadores irán jugando turno tras turno en el que realizarán el lanzamiento del dado, aplicarán el efecto y después engullirán una de sus frutas hasta que se encuentre que uno de los jugadores no le quede ninguna fruta en su mostrador. En ese momento, la partida terminará y pasaremos a la fase de puntuación. Para calcular los puntos de victoria, cada jugador revelará las cartas que hay en su zona de frutas engullidas y ahora la suma. En este caso tenemos más dos, más uno, tres, menos uno, dos. La puntuación de este jugador sería dos. El jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este, Fruits. Y esta es la explicación de cómo se juega a Fruits. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game. ¡Suscríbete al canal!